Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy tenemos, como siempre, muchísimas cosas que contarles. Primero la tertulia política, en la que nos acompañaron representantes del Partido Popular y de Caballas. Y después, una entrevista con José Mí Romero y Juan Mial Muña, que vienen a hablarnos del concurso de agrupaciones carnavalescas el próximo sábado. Pero antes de todo eso, vamos a hacer, como siempre, un repaso a las portadas. Empezamos por El País. Puigdemont aprovecha el vacío para acusar las leyes de secesión. Se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia va en serio, dice el presidente de Cataluña. PP, PSC y Ciudadanos no participarán en el trámite. Partido Popular y Podemos se unen para entorpecer la investidura de Sánchez. El PSOE no incluye en las negociaciones a Rajoy y los separatistas. Del país pasamos al mundo. El PSOE se citó en secreto con el PP para que se abstenga. José Enrique Serrano, asesor de Pedro Sánchez, sondeó al jefe del gabinete de Rajoy para saber si toleraría un gobierno con Ciudadanos y este se negó. El Partido Popular y Podemos piden acelerar el pleno de investidura. Y Mariano Rajoy sume al PP en el desconcierto. Varios cargos cuestionan la cesión del protagonismo a Pedro Sánchez. No se ha liderado ni la victoria. Del mundo pasamos ya al faro de Ceuta. El 23% de los reclusos de la prisión de Los Rosales se autolesionan. Esa es una de las conclusiones de una tesis doctoral del anterior jefe del servicio médico de la cárcel ceutí. La mayor parte cumple condena por atentado contra la autoridad y conducción temeraria. Y la ciudad estudia una petición de incremento en los automuses. Ha sido solicitada por la empresa y desde la consejería les han pedido documentos. Del faro pasamos ya al pueblo de Ceuta. La Confederación de Empresarios, preocupada por la paralización del desarrollo económico y empresarial, no descartan realizar sus propias gestiones ante las autoridades a nivel nacional para trasladarles de primera mano los problemas que la patronal expone y que aún no han tenido solución alguna. Y la Consejería de Fomento destina 250.000 euros para accesibilidad. La ciudad estudiará la creación de una oficina para supervisar el cumplimiento de la normativa y de la tramitación de licencias. El diario digital Ceuta al día destaca que el fuerte viento de Levante con marejada deja solo al paseo en la línea entre Ceuta y Algeciras. Y la ciudad autónoma y Paradores proyectan crear un centro de interpretación de las monedas reales. Por último, Ceuta actualidad. Los empresarios exigen mayor celeridad en la aprobación del PGO y una bajada general del ITSI para reactivar la economía. Por último, ACCIONA cobra un 21% más caro el pasaje de accesibilidad a Ceuta que el de su línea con Tanger. Pues hasta aquí el repaso de las portadas. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Primero, de temas nacionales, pero antes de nada vamos a presentar a nuestros invitados por parte del Partido Popular, Alfonso Conejo. Un placer tenerte de nuevo aquí. Pues muchas gracias, de verdad. Yo lo que quisiera decir es que agradezco a este medio la oportunidad que me brinda nuevamente de estar aquí con vosotros y con la WBA. Y aquí estoy a disposición de lo que me queráis preguntar. Y que no sea la última vez que te tenemos por aquí en esta temporada. Bueno, pues depende de vosotros. Sí, sí, te lo porres contado. Y Farizelán, otro clásico también de Gran Vía. Bienvenido de nuevo. Gracias, encantado de estar aquí. Y al hilo de lo que comentaba Alfonso, pues dispuesto a cualquier invitación que nos hagáis a caballa. Encantado y enhorabuena de nuevo. Pues muchísimas gracias. Pues empecemos hablando de esos temas nacionales. Alfonso, ¿cómo ves tú el panorama político actual? Pues mira, yo el panorama político actual, según lo veo, lo veo bastante difícil. Pero yo apuesto fundamentalmente, como se da la circunstancia, de que haya unas segundas elecciones, tal y como se está planteando el asunto. Porque es muy difícil cuadrar los números. Es muy difícil. A no ser que los partidos que ahora tienen la oportunidad o tienen el poder formar gobierno, pues abandonen muchas situaciones que son prohibidas para toda la gente y puedan entender que hagan pactos con equipos que no están de acuerdo con la democracia y no están de acuerdo con las libertades. Entonces, por eso digo que, a excepción de eso, que cierre los ojos el Partido Socialista que está ahora haciendo esta situación, cierre sus ojos y no vea esa situación, que sería difícil para España y sería difícil para un gobierno estable. O sea, que tú piensas que efectivamente se pueden volver a repetir las elecciones. Yo pienso que se pueden volver tal y como está planteado el tema. A no ser que se bajen, porque claro, ya hay partidos que no quieren ni yo contigo, ni tú conmigo, ni tú conmigo. Y los números no dan. Como no dan los números, la situación sería una nueva elección, que no sería tampoco una situación agradable ni una situación buena para todos, porque unas nuevas elecciones significaría a lo mejor prácticamente lo mismo. Pero bueno, por lo menos te libera de estos partidos que no quieren una cosa y exigen otra cosa. Y la tristeza de que llevamos ya el tiempo que llevamos, vamos a estar un mes más o dos meses pendientes de formar un gobierno, con lo importante que es eso, no para nosotros, sino para el mundo entero y para Europa, fundamentalmente, que nosotros pertenecemos y estamos en Europa para todos, pues creemos que eso es una dificultad muy grande y pensamos que, bueno, pensamos, pienso yo, pienso yo que puede que haya una segunda vuelta de elecciones. Fadi, ¿tú cómo ves el panorama político? Bueno, las elecciones del 20 de diciembre han arrojado dos ideas fundamentales. La primera, el fin del bipartidismo y el acabose de los partidos tradicionales, y el sí a una nueva forma de hacer política a través de nuevos partidos emergentes, como en el caso de Podemos, que pretende ofrecer una alternativa a un país empobrecido, a un país donde la justicia brilla por su ausencia, y donde las cúpulas de ambos partidos tradicionales están sumidas en la más absoluta corrupción. Los casos de corrupción prácticamente copan las puertas de los diarios día sí y día también. ¿Y qué futuro se vislumbra? Yo creo que está en una fase donde el diálogo va a ser importante, a pesar de haber perdido ya más de un mes y pico, a la espera de que los partidos tradicionales decidan actuar. La única formación que ha sabido ser consciente de la situación de riesgo que corre nuestro país y de no estar dilatando más el proceso de formación de nuevo gobierno ha sido Podemos, partido con quien Caballos confluyó en estas últimas elecciones generales y participamos de forma activa. Fueron lo único, insisto, Podemos que ofrecieron una alternativa de gobierno, quienes dieron un paso adelante y dijeron, bueno, pues hay que formar ya gobierno y empezar a trabajar, empezar a trabajar, pues derogando la actual reforma laboral, derogando la actual ley de Mordaza, dando nuevas fórmulas para las reactivaciones económicas y no estar a la espera de lo que decidan los partidos tradicionales, que, insisto, tras 45 días no han movido fichas, salvo Podemos. Bueno, se vislumbra un futuro, yo creo, que esperanzador, esperanzador si definitivamente el partido que le han ofrecido encabezar el diálogo, el PSOE en este caso decide definitivamente formar un gobierno de izquierda que es posible, que es posible. Pero yo no creo que se llegue a dar al caso a unas elecciones generales nuevamente, porque, insisto, ambos partidos tradicionales no creo que les interese muy mucho volver a unas elecciones generales, porque creo que yo perdería muchísimo. Sin embargo, Fadid, sí que es cierto que dentro del Partido Socialista hay muchísimas voces que están en contra de ese pacto con Podemos, precisamente por cuestiones como el independentismo, principalmente. Sí, el último comité federal del Partido Socialista y a través de unas filtraciones que se hicieron a un medio, quedó muy claro de que el Partido Socialista se niega a cualquier tipo de encuentro con Podemos. No nos olvidemos que Podemos es la tercera fuerza en nuestro país, una formación joven, emergente, que pretende insuflar aires nuevos a este país, que pretende implementar políticas activas y reales, donde este país salga del emprovecimiento, donde podamos reactivar la economía y donde podamos iniciar un proceso de trabajo conjunto y de bienestar para todos los españoles. Bueno, por el momento la actualidad viene marcada por ese inicio de las conversaciones de Pedro Sánchez. Ayer se reunió con los partidos más minoritarios, hoy pretende reunirse con Ciudadanos, mañana con Podemos y por el momento, Alfonso, la valoración que hace Pedro Sánchez es que las conversaciones van por buen camino. Bueno, lo que ha dicho Fari, que evidentemente él apoya el partido de Podemos, porque están de algún modo coalicados por apoyo, va bien. Hay que tener presente que Podemos es quizás el partido dentro de la escala nacional en la que nos firmó el pacto contra el yihadismo, es decir, Podemos tiene las cosas muy claras y los demás también las tenemos claras, entonces Podemos no es un partido que creamos o esperamos que gobierne, porque sería entonces casi nefasto para España. Por otra parte, hablar de todos estos temas, de que la situación está empobrecida, de que la situación está mal, hombre, nosotros hemos, se ha superado con esfuerzo, se ha superado una crisis, se está superando una crisis, sino que se está superando una crisis con muchísimo esfuerzo, teniendo que dejar muchas cosas paralizadas, que es lo que ahora nos aportan o nos reclaman los demás partidos, pero España va mejor, España está saliendo de la crisis y entonces una situación como la que se da ahora, de reunir un gobierno con 5 o 6 partidos, sería nefasto para España. Eso no hay ningún éxito en ningún sitio del mundo. Hoy se opta por el bipartidismo, que reclama él, que el bipartidismo no se dé, hoy se reclama por el bipartidismo como son las naciones más influyentes, las naciones más importantes, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Idenovar, estoy hablando de Estados Unidos, en la que el bipartidismo no pasa nada, hoy un daño uno, otro daño otro, y los demás partidos se engloban y se actúan en el bipartidismo, a excepción de esos partidos minoritarios, que lo que hacen o lo que quieren es hacer una política distinta, pero rompiendo los esquemas de la propia nación, de la propia España y de los propios estados. Por tanto, yo creo que sería un error total pensar en eso, en un grupo, en un gobierno de 5 o 6 partidos. Yo tengo la experiencia a nivel local de esa situación, porque aquí a nivel local había elecciones y nos encontramos con 5 o 6 partidos para gobernar, imposible, y gobernando con 3 partidos se hace la cosa imposible, hay distintas cosas, a excepción de que nosotros nos creamos o estemos convencidos, como son los americanos, como son los ingleses, como son los daneses, como son otros muchos equipos de gobierno por ahí, en lo que no es que olviden sus decisiones o sus cuestiones de sus propios partidos, sino que en beneficio de España, en beneficio del Estado, pues que hagan un esfuerzo y a gobernar, que gobernar es una cosa, ideologías son otras. El gobierno, bueno y haciendo las cosas bien, a todo el mundo le interesa. ¿Falta entonces a tu juicio más visión de Estado? Muchísima más visión de Estado, muchísima más responsabilidad. Yo entiendo que los partidos minoritarios que sacan 2, 3, 4, 5, o los que sean, que quieran unirse y que quieran gobernar, yo lo entiendo así, pero si hay partidos, como una mayoría, que estamos hablando de millones de ciudadanos, pues habrá que hacerle caso a esa situación. En todos los sitios, o en casi todos los sitios del mundo, el partido mayoritario, pues tiene un respeto de los demás partidos, decir, oye mira, pues tú intenta formar gobierno y vamos a decirle, o vamos a hacer lo imposible por hacerlo. Lo han hecho los alemanes, los alemanes se unen en dos partidos totalmente al contrario, unos a otros. Los alemanes tardaron 24 horas en ponerse de acuerdo, van por delante nuestra. Nosotros llevamos dos meses, ahora piden un mes más, otro mes más, y vamos a estar 4 o 5 meses sin gobierno por la situación esta de los pequeños partidos que quieran meter la base ahí y no dejan gobernar a los mayores. Ahora vuelvo a lo que te planteaba de Pedro Sánchez, pero vamos a dejar que Ferín te exponga lo que estabas diciendo. Sí, yo, la corrupción es sinónimo, o mejor dicho, el Partido Popular es sinónimo de corrupción. Corrupción desde las más altas cotas de poder del Partido Popular hasta las últimas. Debido a eso, debido a la corrupción que impera en el Partido Popular, yo creo que están absolutamente inhabilitados para dar líneas rojas o dar una visión de Estado. Están absolutamente inhabilitados por el hecho de ser un partido absolutamente corrompido. Hay autores que hablan ya definitivamente de ilegalizar hasta el Partido Popular por las acciones ilícitas. Los casos de corrupción ocupan las puertas de los diarios a diario. En el caso de Valencia requeriría una mención especial. Hoy en un medio nacional hablan de investigar las actuaciones de Barcárcel en Murcia, otra región también que explota con la corrupción cercana al partido de Alfonso. Pero, Ferín, como apuntaba Alfonso, ¿falta más visión de Estado en los partidos emergentes? No, los partidos de Estado, al contrario, tienen una visión muy clara y una definición muy clara y cuál es la metodología a seguir para diseñar un Estado nuevo, un Estado que escapee a la corrupción de estos últimos 36 años de democracia. No olvidemos que España es la número uno, es la campeona de la corrupción, a derecha y a izquierda del espectro político. Y las formaciones nuevas y emergentes vienen a ofrecer una alternativa a nuevos problemas, con nuevas soluciones y escapar del modelo tradicional de Estado, un Estado prácticamente corrompido por la corrupción. Insisto, el Partido Popular está absolutamente inhabilitado para dar una visión de Estado o para ofrecer una línea de diseño, para diseñar un futuro ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo. Está absolutamente inhabilitado por la corrupción. Sin embargo, ni Podemos ni Ciudadanos parecen ponerse de acuerdo, ni uno quiere pactar con uno ni el otro quiere pactar con el otro. Porque forman parte del espectro diametralmente opuesto. La concepción que tiene Podemos de nuestro país es absolutamente plurinacional y con diferentes aristas, al contrario que la que tiene Ciudadanos, es que es una visión un poco inmovilista y yo diría que en algunos casos es un poco continuista de lo que ha gestionado el Partido Popular. Alfonso, ¿quieres apuntar algo de lo que dice usted? Sí, no, yo no me atrevo a decir que la corrupción que sea el Partido Popular. El Partido Popular son unas siglas. Vamos a hablar de las personas que integran el Partido Popular, como las personas que integran tu partido, las personas que integran el Partido Socialista y todas las personas que integran. Y corrupción ocurre en todos los sitios y en todos los partidos. Y podemos dar una lista de la corrupción del PSOE, de la corrupción del comunismo, que no ha gobernado nunca, sin embargo también tiene corruptos. La corrupción es un tema que va al margen de las siglas de los partidos que hay que diferenciar. Vosotros no me ha hablado PP, PP, claro, con interés de que electoralmente la gente piense en el PP. PP no tiene nada que ver con estos asuntos, son las personas que integran el Partido Popular. Eso estoy hablando muy claro. Pero la corrupción es un tema que ni tú, ni yo, ni nadie vamos a decir que lo vamos a solucionar. Porque si a mí me dicen que cualquier partido que haga gobierno va a evitar la corrupción, yo digo no, la corrupción evitará, tendrá muchísimo cuidado, pero siempre hay alguien, porque hay una cuestión muy clara, y es que el Estado español, la Constitución, desde que se hizo, no habla ni pone normas específicas para luchar contra la corrupción, sino te dice, no hay que ser corrupto, te dejas la voluntad a ti de que no seas corrupto. Entonces, dejar la voluntad en esas personas de corrupción, tú tienes diez personas y te has puesto seguro que uno falla. Porque claro, yo tengo el ejemplo como cristiano, que eran doce apóstoles y uno falló. Por tanto, eran doce, pues a lo mejor con cinco falla alguno más. Y lo que hay que tener presente es que eso ocurre no en el Partido Popular, ocurre en todos los sitios. El Partido Popular es el atacable, porque claro, está en el gobierno, evidentemente, y se le ataca más que nadie. Aquí nadie habla del PSOE, nadie habla de los partidos comunistas, nadie habla de esas cosas. Y ocurre en proporción, la misma proporción, o más, en los demás partidos. Por tanto, no hay que tachar las siglas de ese asunto. Y oye, y aquí se está haciendo lo que se está haciendo. La corrupción, el que se demuestra que es corrupto, a la calle es un asunto terminado. Pero falta más, perdona, Farid, falta más mano dura en el Partido Popular para atajar en eso. No, Partido Popular no. Le digo el Partido Popular porque es el que está en el gobierno. Falta más mano dura en la organización política de los partidos, que no existe. Es decir, esa mano dura no existe porque se ha confiado mucho en la decisión de los gobernantes. Entonces, falta mano dura, muchísimo más. Faltan normas, normas que digan, como por ejemplo, en el Partido Popular o en el Partido Socialista, que digan, este ha metido la mano mal, pues este va a pagar él, no va a pagar ni el partido ni nadie. Y va a pagar él y toda su familia. Y la gente se cuidaría muy mucho de hacer algo que sepan que tiene esa responsabilidad. Pero ahí ocurren cosas que no son responsables. Está en la televisión que dice, fulanito imputado, imputado, y después sale y resulta que no ha pasado nada. Yo creo que hace falta mano dura, pero en normas, aplicación de normas. Pero hay una cuestión muy clara que vosotros, yo la veo desde otro punto de vista. Y es que esas decisiones, yo lo digo así a nivel de aquí, esas decisiones de los partidos, de la mano dura, parece que no interesa. Parece que no interesa, ¿me entiendes? Porque claro, yo personalmente, o tú, si te dicen que va a entrar en política y te marca una norma en la que tú dices, caramba, yo aquí pocos políticos entrarían. Pero es necesaria esa norma de política, de aplicar la norma firme de que el que mete la mano y el que hace las cosas mal, ese ya desaparezca. Y eso es lo que no hay. Sí, sí que existen esas normas, sí que existen. En Podemos hay un código ético que tienen que firmar todos quienes quieran participar en la vida política. Al hilo de las siglas y las personas, evidentemente, los partidos las forman las personas, evidentemente. Un dato, que uno de los ponentes, es curioso un poco, y como dicen muchos compañeros kafkianos, uno de los ponentes, Alfonso, que defendió la ley anticorrupción, ¿sabe usted quién es? Arístegui. Bueno, pero ¿qué me quiere decir? Que uno de los ponentes que es la ley... Diputado en uno de los mayores casos de evolución. Y tú puedes defender y hacer una ley porque sea norma, y yo puedo hacer una ley porque sea una norma. Ahora, de eso es decir, que porque haga una norma sea diputado, diputado, bueno, pues muy bien. Pues a la calle, el que sea. Ni le comento los mensajes que había entre Bárcenas y los mensajes que había ahí tan amistosos entre Bárcenas y el actual presidente en función de Mariano Rajoy. Es realmente vergonzoso. A mí me sonroja que nuestros políticos sean de este talante. Más no dura, ¿no? Lo que sí es que urge es una renovación en el ámbito judicial, que las cuestiones de este índole de corrupción no se dilaten en el tiempo, que la ciudadanía acabe olvidándose de casos de corrupción realmente flagrantes, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia, prácticamente en su totalidad, está inmerso en un expediente de corrupción realmente catastrófico para nuestro país. Ya le digo, Valencia sería una mención especial en cuanto a corrupción. Y hoy nos hemos desayunado de que Bárcenas, el expresidente de Murcia, está imputado también, o pretende iniciar un proceso de investigación también por corrupción. Yo creo que la corrupción y el Partido Popular son sinónimos. Yo creo que las personas de bien, las personas que han estado en política, o están en la política actualmente, muchísimos de ellos, lo que querrían es que todo esto se solucionara de una vez y que hicieran las cosas bien. Pero te repito que eso ocurre en todos los partidos. Desgraciadamente porque faltan normas, porque se ha hecho la Constitución General, se ha llevado a efecto todo este tema, pero no nos hemos fijado, o no se han fijado, lo que tienen que hacer las leyes de que estas cosas ocurren. Porque yo te voy a decir una cosa, es decir, me estás poniendo a la gente del Partido Popular y su gente, son determinadas personas, pero es que eso puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier partido. Porque yo, una cuestión personal mía que yo te voy a decir, hay dos cosas, o más cosas en la vida, en la vida que uno se desarrolla que nadie me la puede discutir, en las que puede uno fallar bastante. Una de ellas es en el labor y otra de ellas en el dinero. Dinero en la mano y con posibilidades de que tú manejes los dineros, difícilmente de diez personas, por lo menos hay dos que se llevan algo. Y de lo otro, de lo otro, de lo otro, también puede que haya dos o tres que fallen en sus cuestiones serias con la familia. Eso ocurre y eso no lo quita nadie, porque te he dado antes un ejemplo en mi religión, en mi religión, de que de doce apóstoles uno falló, de doce, y eran los más escogidos de todo el mundo. Y eso ocurre y eso va a ocurrir y va a ocurrir siempre. Quiere decir, que me digas a mí que el Partido Popular es corrupto, pues corrupto. ¿Que el Partido Socialista es corrupto? Corrupto. ¿El Partido Comunista es corrupto? Corrupto. ¿El Partido aquí de lo que sea es corrupto? Corrupto. Yo no te voy a defender absolutamente, ni de mi gente. Hablo de la gente del Partido Popular, que hoy gobierna la ciudad de Ceuta, ¿me entiendes? Yo no te voy a hablar del partido, no te voy a hablar de las personas, porque desconozco en un momento determinado, en un momento de auténtica necesidad o cualquier cosa, desconozco cómo actuarían, ¿me entiendes? Y por eso yo no voy a defender. No defiendo a nadie, a nadie. Defiendo a mi familia. ¿Pero quieres añadir algo más a este tema? No, yo insisto, yo en los distintos casos de corrupción promovidos por el Partido Popular, insisto, lo que comentaba antes, que lo inhabilitan para diseñar ningún tipo de futuro, ni implementar ningún tipo de regulación para un futuro de nuestro país. Yo creo que de entrada el actual presidente en funciones se tenía que haber ido a su casa hace ya muchísimo tiempo, y dejar paso a una regeneración, a una refundación del Partido Popular con sabia nueva, con sabia nueva y con las manos limpias. Es inconcebible que la presidenta de la Comunidad de Valencia, Rita Barberá, esté imputada en no sé ya cuántos casos de corrupción y sin embargo salga impune debido a su situación de aforada. Ese tipo de cosas se tienen que regular, no se puede ir de Rosita y estar al aborto a la Rita Barberá siendo la imputada número uno en carros de corrupción en Valencia. Pues mira, que tú de tu opinión, y ya terminamos con esto, según tu opinión, pues que el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido de los catalanes, que no se presenten a elecciones y que vayan gente nueva, y eso no se va a presentar porque son todos... Que se regeneren, Alfonso. Se regenera, se regenera, absolutamente todos los partidos se regenera. Que yo estoy en contra también de que un político esté 20 años en un gobierno. Estoy totalmente en contra y así lo he hecho, aunque yo creo que le moleste a la gente de mi partido. Pero porque los gobernadores, los que gobiernan, deben o tienen, que es el ejemplo que hace Inglaterra, el ejemplo que hacen los Estados Unidos, de dos legislaturas, nada más. Y no tres, ni cuatro, ni cinco. Y lamento mucho porque en mi partido hay gente que lleva bastante legislaturas. Alfonso, sobre la marcha de Mariano Rajoy que apuntaba Farid, hoy precisamente el mundo habla sobre eso y critican que hay voces dentro del Partido Popular que critican que Rajoy está asumiendo al Partido Popular en el desconcierto y que está permitiendo que Pedro Sánchez marque la agenda política de este país. Mira, yo no voy a defender aquí a Mariano Rajoy, ni a Fulanito, ni a Menganito. Defiendo el partido, lo que es el partido. Dentro del partido y dentro de los partidos hay voces discordantes. En todos los partidos, en toda la sociedad y en todos los temas hay voces discordantes de gente que entiende una cosa y entiende otra. No existe eso, a mi entender, y que yo sepa por la información que tengo en el Partido Popular. El Partido Popular ha ganado las elecciones, tiene un candidato, bueno, malo, feo, guapo, como quiera, pero ha ganado las elecciones y tiene un respeto porque ha ganado esas elecciones a que tenga la cuestión de formar gobierno. Y desde el primer momento, incluso antes de las elecciones, le han dicho que no. No han querido ni presentarse porque el Partido Socialista ni siquiera ha llegado a la llamada del Partido Popular para decir vamos a hablar, ni siquiera hablar. Porque lo tienen claro, el Partido Socialista va a ver si puede conseguir por otro lado. Por tanto, no es verdad de que en el Partido Popular exista la situación del Partido Popular, la gente del Partido Popular. Que no, que no lo han dicho, como dice mucha gente, estamos tan en silencio. Pero el Partido Socialista es porque se ha ganado las elecciones y se está a la espera de haber ganado las elecciones y de que alguien o esos partidos digan como ha ganado las elecciones, pues a ver si hacemos gobierno. ¿Que no hace gobierno? Pues que no haga gobierno. Pero estamos callados y en silencio y no hay discusión sobre esos asuntos. Fabi, opinas sobre esa actitud de Mariano Rajoy y del Partido Popular desde que se convocaron las elecciones. Yo insisto, el Partido Popular está absolutamente deslegitimado para iniciar cualquier proceso de investidura en esta legislatura por los casos de corrupción. Está totalmente inhabilitado. Han sido ocho años totalmente desastrosos de retrocesos en derechos sociales, en fracaso en política laboral. ¿Qué pasa sería el hecho de la falta de iniciativa a la hora de abrir conversaciones para intentar ser investido presidente del gobierno? Sí, yo creo que esa falta de iniciativa viene condicionada, insisto, por los casos de corrupción que las condiciones limitan para tener la voz cantante sin permitir la expresión para intentar iniciar diálogo con otras formaciones. Están absolutamente inhabilitados el Partido Popular para iniciar cualquier tipo de diálogo e intentar confeccionar un gobierno debido a los casos de corrupción, insisto. No tenemos gobierno, pues sin embargo la corrupción sigue apareciendo día a día. Es un poco curioso lo que pasa en nuestro país. Alfonso, nos queda muy poco tiempo para esta parte de la tertulia, pero no me gustaría dejar de hablar del tema de Cataluña, de ese inicio de Junts per Si y de la CUP de iniciar los trámites para la relación de tres leyes. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que antes hablábamos, de los distintos partidos. En Cataluña han ganado ellos, evidentemente, y ahí llevan la relación de lo que ellos piensan. Entonces lo que piensan y lo que quieren hacer, evidentemente, no está en las normas, no está en la Constitución, no está en las leyes, y serán las leyes y serán las normas las que eviten de que eso ocurra. Cuando haya ya un gobierno habrá que... Por tanto, hacer una operación de unión entre partidos nacionales, como son PSOE, como son PP y como son los demás otros partidos, con estas personas, será bastante difícil. Bastante difícil porque ellos van con una... ya van directamente a ver qué cogen la independencia, y eso no está en nuestras normas, eso no está en nuestras leyes. ¿Y qué significa? Que esa operación que ellos hagan, como... Porque las comunidades autónomas hacen sus leyes, son leyes con la misma validez que una ley de escala nacional, únicamente que para eso está el Tribunal Constitucional, que decide si lleva razón o no lleva razón. Entonces irán al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la va a tumbar seguro, porque, claro, están haciendo leyes que no corresponden con la normativa o el ajuste de la propia Constitución. Por lo tanto, que ellos llegan a ese camino, que lo hagan, pero saben que, evidentemente, en tanto en cuanto a nosotros, se proteja la Constitución y España sea constitucional y apoya esos temas, ellos no van a ganar para nada. Pero sí, pero sí hablan por sus intereses y sus cuestiones y eso es lo que hay. Faris, ¿aprovecha el vacío que hay de gobierno para acelerar ese proceso de desconexión? No, no es así. El actual, el gobierno de la realidad, lo que está proponiendo son leyes que forman parte del marco constitucional. Pretenden avanzar más en la gestión de la seguridad social, pretenden avanzar más en la gestión tributaria y en cuanto a salida, si no me equivoco, que era la... En concreto, una de Protección Social Catalana, otra de Régimen Jurídico Catalán y una tercera de Administración Tributaria Catalana. Son leyes totalmente que valen positivo y que pretenden beneficiar a la ciudadanía catalana. Y en el juego político está el de proponer y luego está el gobierno que dispone. Yo creo que son leyes que están amparadas por la Constitución, que no pretenden ningún tipo de fractura con el resto del país, y que son leyes absolutamente normalizadas, son leyes de transitoriedad. Lo que pretenden es pasar de una situación a otra, pero para nada alejarse de la realidad. No, 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 se te equivoca totalmente. Te lo amamento muchísimo. Ellos van a la independencia, ellos van a no querer saber nada con España, ellos van a hacer un Estado para ellos, con esas leyes que ellos propunan. Y eso no va a ser posible, de momento, porque nuestra Constitución no lo permite. Es decir, que vamos a ver sobre esa base. Y por otra parte, que le apoye Podemos, que defiende, evidentemente, esto defiende, Podemos ha firmado el pacto contra el yihadismo. Es decir, el único partido de España que firma un pacto contra el yihadismo. Eso lo han firmado todos. El que no lo ha firmado ha sido este Podemos. El Podemos no ha firmado el pacto contra el yihadismo. Está diciendo unas cosas muy oscuras y muy negras para España. Farid, muy brevemente ya, porque no tenemos que ir a policía. Es la cantinela de la política de asusta vieja, muy propia del Partido Popular, que van a romper España, que quieren apartarse de España y que van a fracturar España en absoluto. Ejemplo claro, ayer el Tribunal Constitucional tumbó la denuncia del gobierno del Partido Popular y dijo que el referéndum que se llevó a cabo hace poco en Cataluña, que para nada intentaba pugnar con el Estado central. En cuanto al pacto del yihadismo, si te lees muy bien, es un pacto de cara a la galería, que para nada intenta implementar un método de trabajo. Era figurar, era una situación recurrente y que quedaba muy bien para hacer la foto y para grandes titulares, pero que en el fondo el pacto yihadista no deja de ser humo únicamente. Farid, Alfonso, nos tenemos que marchar a la publicidad, hacemos una pequeña pausa, como decía, y a la vuelta retomamos todos los asuntos locales. Hasta ahora. Vale. Pues estamos ya de vuelta, vamos a empezar con todos los asuntos locales. Empiezo contigo, Farid, porque el primero que me gustaría tratar es de los niños de Dismu, que por lo menos poquito a poco se van escolarizando. De momento, ocho. Sí, no deja de ser una buena noticia, aunque de modo parcial, que de los 20, 21 niños que están a la espera de que este gobierno lo escolarice, que están en sus derechos, por cierto, estos niños de estar escolarizados, de momento, ocho han podido ser escolarizados y estamos a la espera de que los 12 o 13 restantes puedan definitivamente acceder a un derecho, a un derecho de los niños y a un deber de toda administración de implementar la medida oportuna, necesaria y justa para que estos niños entrenen al ciclo educativo como todos los niños. Te decía al inicio del programa que tiene que ser una satisfacción especialmente para Caballas, porque este asunto lo llevó la colección a la Fiscalía. Lo es. Caballas lo presentó propuesta en pleno y luego cuando vio que no hubo respuesta por parte del gobierno local nos vimos la obligación sensata, leal y justa de llevarlo a Fiscalía y pelear y luchar para que estos niños, los niños que están en Digmun, puedan acceder al ciclo educativo como cualquier otro niño. ¿Alfonso, qué opinas sobre este asunto? Yo opino que tanto a nivel local de gobierno como a nivel nacional de gobierno nos tenemos que atener y de hecho yo pienso así a las normas, a las leyes, a sabiendas de que hay normas y leyes que no son injustas, lo cual yo ahora mismo hablar de justicia o injusticia no me atrevo porque desconozco la situación real que es. Por tanto, hay normas, si hay que hacer cosas extraordinarias o cosas que no están dentro de esas normas pues que se haga la ley, que se haga la norma y que sea lo que sea y que sea lo justo, buscando siempre la justicia, teniendo presente siempre que las cosas que se hagan o las normas que se hagan no sean perjudiciales para personas que lo necesiten. Nada más que eso, ahora desconozco el asunto porque a lo que sí sé es que hay normas que eso no lo prohíben o no está escrito y es lo que hace falta, normas para decir esto se admite o no se admite y no hablar de que un gobierno lo hace bien o un gobierno lo hace mal porque yo lo que quiero para mi gobierno local y para mi gobierno nacional es que se ajuste a la normativa y si eso se hace pues que haya cambios si es necesario que para eso están las cortes y para eso están que ahora están como están las cortes y para eso están los gobiernos locales de tomar decisiones pero que esto corresponde fundamentalmente al gobierno nacional, al Estado. Pero si se demuestra que realmente están viviendo aquí la lógica indica. Hay una legislación que hay que leerla mucho eso no es un folio solamente que te dice así sino hay una legislación y hay que interpretarla entonces yo no me atrevo ahora mismo a dar una interpretación de esa norma de decir si es justo o injusto o es la norma buena porque eso es un poco liado el asunto. Bueno pues seguimos hablando de otros asuntos hoy el delegado del gobierno ha convocado un desayuno de trabajo con los medios de comunicación y ha hablado de varios asuntos uno de ellos la frontera sigo contigo Farid porque ha vuelto a insistir en que la posibilidad de abrir el pedímetro de Benzú no sería posible sería duplicar el problema según la visión de la delegación del gobierno si sería duplicar los problemas para Caballa no sería una alternativa a un flujo peatonal más fluido y a una posibilidad de mitigar el actual volumen de transeúntes que tiene la triste y miserable frontera del Tarajal desde Caballa lo hemos traído muy claro en cuanto al paso fronteriza actual del Tarajal y era inversión 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 y no me he encontrado con no es por parte de la ciudad y no es por parte de la delegación del gobierno que tampoco ha sabido trasladarle al gobierno central la actual situación de la frontera que es una situación de carencia y de caos tal y absoluto día a día Caballa se apuesta por que se invierta en la frontera del Tarajal por que se adecente en la frontera del Tarajal que no deja de ser una de las primeras fronteras europeas en 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 otro continente y no seguir con la actual situación una situación que que da una visión triste y lamentable de una frontera europea se definirá ha dicho que si todo sigue igual si la coyuntura económica lo permite se destinarán más medios humanos a la frontera bien espero que el deseo se convierta que el deseo se lleve a a una cuestión práctica a una cuestión más real más empírica y realmente se invierta en 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 la frontera se invierta tanto en material como en personal como en modernizar y como en dignificar la frontera del Tarajal y no desechar la posibilidad de abrir un paso alternativo que sería el paso de ventú alfonso comparte la visión del delegado de que sería duplicar el problema si se abriera la zona de ventú yo no voy a decir si comparto no comparto porque desconozco esa reunión y esa situación y lo que el delegado ha podido decir yo mi personal criterio es que la frontera desde un principio se cometió un error que es poner allí las naves de venta exactamente en la misma frontera el espacio es cortísimo el espacio si vemos que no hay espacio para nada y arreglar cosas allí es dificilísimo también porque no hay más espacio para arreglar eso por un lado aquello es un cuello de botella por otra parte nosotros hablamos de frontera y la dificultad de la frontera sin tener presente de que la solución de la frontera no depende tampoco de nosotros depende del gobierno que tenemos al lado y nosotros estamos sometidos a la decisión que diga el gobierno porque por mucho que abra por mucho que haga si el gobierno que está al otro lado te dice que no como alguna vez se dice o te pone un pedimento como muchas veces dice o te dice cualquier cosa porque esa política de frontera y política de exterior corresponde a los gobiernos nosotros ahí no podemos decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y tampoco se tiene que disfrutar yo conozco un poco ese asunto porque me ha tocado a veces cuando en el gobierno de ser responsable del tema de la frontera el tema de la frontera es que hay una cuestión que es privada es decir lo que hay allí de negocios y eso es privado que ese negocio le afecta mucho a Ceuta o la beneficia porque la mayor parte del ISE corresponde a las exportaciones o semi-exportaciones que se hacen desde ahí pero que no depende esa dificultad depende del gobierno de Ceuta del gobierno de España sino del gobierno también que tenemos que a veces se le plantean cuestiones que una vez te dice que sí y otra vez te dice que no es un tema un poco complejo podemos decir la culpa la tiene esta la culpa la tiene culpa la tuvimos nosotros en hacer las naves estas que están exactamente en la misma frontera esas naves podían estar en otro sitio que no es muy difícil porque Ceuta no tiene espacio yo quisiera que me dieran pues mira pues la nave la vas a poner pues yo que se encerra allí pues no es que no hay espacio y ya el volumen de negocio y el volumen de personas estamos hablando de que ahí entran diariamente 30 o 40 mil personas diarias por 4 huecos o 3 huecos o 2 entonces eso es muy difícil no es fácil y los gobernantes tendrán que estirarse mucho para tratar de que eso se solucione pero que depende fundamentalmente que eso no nos debemos de olvidar los ceutíes que no depende de los gobiernos de España pero los gobiernos de Ceuta gobierno de Ceuta de España pero también el gobierno que allí que es el que realmente pone la entrada pero Faria apuntaba la necesidad de por lo menos más inversión le destino más inversión inversión la que destine más inversión tú me dirás en qué porque abrir cuatro puertas no te lo admite Marruecos Marruecos te admite una y la que te admite una mejor otra que otra inversión en qué si es quitar las naves de allí y llevarla a otro sitio y dejar su espacio y dejar ventanas abiertas puertas abiertas ¿inversión de qué? ahora que que es un beneficio para la ciudad sí porque nosotros el negocio de los ingresos de la ciudad importantes son los ingresos por la venta que se hace a través de ese asunto que se pueden arreglar las cosas sí se pueden arreglar poner la cartera más grande pero hay un problema que no se va a solucionar entiendo yo es muy difícil solucionar si no está el acuerdo con el país vecino Faria ¿quieres añadir algo a lo que estaba diciendo Alfonso? Sí no la visión no es así exactamente nosotros en el seno de la asamblea se presentaron sendas propuestas destinadas una a modernizar en definitiva los distintos polígonos y otra era otra otra propuesta bastante más integral que hablaba del espacio fronterizo ¿no? donde entraba en actuación pues el tráfico la inversión justamente en los polígonos y la inversión propiamente en el paso fronterizo a la frontera ambas ambas propuestas fueron rechazadas por el gobierno de la ciudad por el gobierno del partido popular ¿no? en ellas poníamos 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 en evidencia la actual situación de dejadez ¿no? y de caos ¿no? y de falta de inversión que podía mitigar la actual situación la actual situación de los polígonos es realmente catastrófica ¿no? no hay zonas peatonales no hay no hay tan siquiera un espacio de descanso no hay iluminación no hay pasos peatonales no hay servicio necesario básico para los consumidores y la decisión de ubicar los polígonos fue decisión del gobierno del partido popular ¿no? la de ubicarlos ahí ¿no? y a partir de ahí se olvidaron de invertir de dar una alternativa a la actual situación insisto en una situación que viene de atrás la situación que viene de atrás gracias a la decisión del partido popular ¿alguna cosa que añadirá a este tema? he hecho la culpa del partido popular es lógico yo lo entiendo que puede echar la culpa del partido popular pero no es la culpa del partido popular son otros temas más importantes que no se refiere a un partido ni el partido popular ni ningún partido es la situación geográfica de cómo está la frontera de qué es lo que se hace y competencia competencia es el estado las competencias no es de la ciudad aunque yo tengo que decir aquí que la ciudad aporta multitud de ocasiones y sigue aportando multitud de ocasiones medios que no corresponde para solucionar ese tema aquí la situación es que ese asunto esas naves son particulares la nave y hasta la carretera es decir y se ha intentado muchas veces por parte de la ciudad de Alquita de darle soluciones a ese asunto a través de poner policía de poner eso y muchas veces han sido los propios los propios interesados los que han dicho no, no, esto es mío a mí no me toques ¿me entiendes? y son propiedad ese yo para mí para mí es el error de que haya hay propiedades en una misma frontera en la que está colapsada porque hoy hablamos de 30 o 40 mil personas cuando eso se hizo pues no pasaban ni 3 mil es decir para aquella época no pasaba nada pasaba todo el mundo con tranquilidad y no hacía nada pero claro con 40 o 50 mil y lo que va suponiendo más que se debería de efectivamente hacer más cosas yo no digo que sea lo justo lo que se está haciendo ni que sea una maravilla lo que se está haciendo pero que tenía que hacerse más cosas es importante porque estamos hablando de una puerta a África estamos hablando de una puerta a un país como Marruecos que cada día vienen más gente a comprar con nosotros y eso había que prestarle muchísima atención quizás la mayor atención que pueda prestar un gobierno un gobierno local y un gobierno nacional aunque sea el Partido Popular o el que sea sería prestar muchísima atención porque eso es bueno para Ceuta eso es bueno para España de darle una solución a ese asunto la que sea si no hay espacio pues crear espacio de la manera que sea pero también tiene que contar evidentemente con un gobierno que es el Marruecos que es el que tiene que disponer de decir pues esto se hace y esa es la cuestión Pues casi ligada a este tema está una advertencia y una preocupación que muestra la Confederación de Empresarios Farid con respecto a la paralización del sector empresarial y la falta de inversiones que hay en la ciudad autónoma Así es hasta la propia Confederación de Empresarios reclama y exige un cambio un cambio de metodología en nuestra ciudad ¿no? se quejan de por qué que no se abre Benzú se quejan de que no hay una activación real de la economía local y eso yo creo que el gobierno local en este caso tiene que despertar de su letargo ¿no? y darse cuenta de que la realidad es muy distante a lo que ellos piensan ¿no? estoy muy de acuerdo con Alfonso en este caso en lo importante que supone el cliente del país vecino el cliente marroquí que da aquí una cantidad de dinero realmente importante y realmente quien está sustentando un poco la economía local ¿no? sin embargo a este cliente marroquí no se le está prestando la atención necesaria ni se le está ofertando los servicios por lo menos básicos que requieren ¿no? en este caso la pelota está nunca mejor dicho en el tejado del gobierno del gobierno del gobierno de España y del gobierno de Marruecos ambos del mismo color del Partido Popular ¿qué opinas tú de esa preocupación de la Confederación de los empresarios de que el centro esté paralizado de empresarios? yo te voy a dar mi opinión personal yo conozco mucho bastante la cuestión de los empresarios toda mi vida ha estado relacionada por mi profesión como funcionario de Hacienda y tal con los empresarios y además por la política el empresario siempre está quejándose no puede me presumir se puede quejar de todo el asunto el empresario se queja de cosas y dice cosas a ver si es posible pero yo de la reunión que ha habido y de alguna de las palabras que yo he leído hoy en el periódico para mí no llevan razón porque están echando culpas al gobierno y yo estoy diciendo que el gobierno podrá tener culpa pero que también es debido al gobierno de Marruecos que decide o no decide las situaciones y hay situaciones en las que no quiere o no dice que no entonces eso por un lado segundo que entiendo bien que los empresarios critiquen o soliciten o cosas beneficios si yo si vosotros miráis las normas ceutíes de recaudación de los empresarios que son muchas y muy buenas pero siempre se ha reclamado y quitar quitar impuestos quitar pagos de aquí y quitar pagos de allí y ahí yo la verdad ese asunto de que Ceuta es quizá la ciudad que menos impuestos y menos cosas pagan los empresarios quizá lo de menos por tanto hay que mirar lo bueno y lo malo hay que mirar lo que está bien y lo que está mal ahora reivindicar siempre lo bueno lo bueno vamos a ver también algo que deberían de reivindicar y que no se hace pues Alfonso Farid muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tertulia nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estarán con nosotros los participantes del concurso de agrupaciones del sábado José M. Romero y Juan M. Armonía hasta ahora pues estamos ya de vuelta y como les decía antes de irnos a publicidad pues hoy nos acompañan dos participantes del concurso de agrupaciones del próximo sábado por un lado Juan M. Armonía muy buenos días bienvenido muy buenas Paulina gracias y por otro lado José M. Romero también muy buenos días muy buenas empiezo contigo Juan M. ¿Por qué Los Quijotes del Estrecho? El Quijote del Estrecho El Quijote del Estrecho bueno El Quijote del Estrecho es un personaje que va a caballo entre el de Cervantes y un ceutí soñador un poco tocado por esa levantera que azota nuestras costas y que quiere luchar contra los gigantes que imponen su poder en el entorno del Estrecho es una idea que tenía hace mucho tiempo en la cabeza y quería hacerlo con un grupo ya consolidado el año pasado éramos nuevos y este año ya es el segundo año y lo hablamos Emilio y yo y pensamos que este era el año idóneo para sacar esta idea ¿Y por qué Los Quijotes? Bueno había que cambiar radicalmente de la idea respecto al año pasado en verano estuvimos hablando surgió una idea que por supuesto no te voy a revelar y yo creo que era el nombre que más podía crear confusión entre la gente pero que cuando la gente lo vea creo que va a decir va a decir lo que es eso te iba a decir porque de primera una escucha a los quijos como que no dije esto yo creo que la gente lo va a terminar gastando es una cosa muy de aquí yo creo que es un tipo muy localista y puede gustar yo creo que sí Juanjo ¿cuánto se tarda en preparar una agrupación de cara al concurso? los que somos fanáticos de esto y lo llevamos la vena yo creo que cuando termina un año ya estás pensando en el año siguiente de hecho antes de que terminara el carnazo del año pasado Emilio ya me había dibujado el tipo ya estábamos trabajando en este año y el paso doble llegó sobre abril por ahí y ya una vez que llega el paso doble es uno para describir desde abril del año pasado ya estáis inmersos sí porque eso es lo que nos gusta no es que sea una obligación que vas dejando hasta última hora porque lo tienes que hacer por obligación sino que te gusta y estás siempre pensando estás siempre haciendo cositas pero de manera oficial los ensayos cuando empiezan José Mí más o menos nosotros empezamos en septiembre pero sí es verdad que bueno según el año hay veces que la idea no cuaja de primera y al final lo cambia pero este año sí este año empezamos en septiembre y había trabajo hecho ya estaba la música ya teníamos cositas la idea ya estaba más o menos mordead entonces bueno en septiembre es cuando empieza a darle fuerte los autores lo que dice él nosotros trabajamos un poquito de antes aunque muchas veces hay cosas que claro luego tira la actualidad lo que va pasando y hay cosas que tienes que ir desechando pero bueno tú empiezas a trabajar empiezas a ir rodando claro porque yo que lo veo desde fuera entiendo que lo primero es la idea y que luego que es primero la música después después las letras cómo va en nuestro caso bueno en mi caso en el trabajo lo hacemos Emilio hace la música yo con la letra pues siempre él me va presentando la música con una letra piloto a veces sin letra para que pille la métrica y yo la escribo lo primero que llega en nuestro caso lo primero que llega en la música y después el tipo no no el tipo es lo primero el tipo es lo primero todo va todo va pivotando es que todo va relacionado con el tipo tanto la música evidentemente las letras todo pivota sobre la idea y José en vuestro caso también primero entonces la música la idea es lo primero está claro el tipo porque luego la música tiene que ir acorde a lo que va entonces y luego una vez que está la música hecha pues empezamos a trabajar sobre ella y de cara a pasado mañana como veis el concurso este año bien yo creo que tenemos posibilidad de llegar a la final no la verdad que no va a haber un cambio como va a pasar en cárica para el suicidio suicidio prácticamente con los cánceres que se han quedado fuera fue muy bien Paulina estamos convencidos de lo que llevamos el grupo está ensayando muy bien y hemos llegado bastante bien a este último tramo la verdad que he convencido de lo que llevamos con muchas ganas de soltarlo y José en vuestro caso sí lo mismo creo que es una cosa que va a gustar el principal objetivo es ese ¿no? gustar que llegue a la gente que la gente se divierta y divertirnos nosotros por supuesto es lo principal y bueno yo creo que sí yo creo que la primera toma de contacto como hemos tenido de esta manera la ha gustado mucho la gente empieza a hablar de nosotros la gente empieza a esperarnos y eso es bueno bueno luego ya tú sabes ¿no? hay que ver lo que trae lo que trae el otro también y que ya veis que se lleve a tu agua y en estos dos días que faltan ¿os dedicáis a pulir cositas que vais viendo que está mal seguís ensayando o ya decidir mira esto como los exámenes las últimas horas no se hace nada nosotros no hemos ensayado nosotros no hemos ensayado nosotros no hemos ensayado nos hemos dedicado un poquito más a la trezo porque ellos tienen un artesano que se lo hacen nosotros no no tenemos que hacer todos nosotros entonces hemos estado un poquito más metidos en ese tema y los ensayos bueno grabamos el lunes y desde entonces ya nos hemos vuelto a a cenar hoy a lo mejor hacemos algo esta semana es más a lo mejor de bajar un traste a la guitarra y repasar letras sobre todo las que se hayan metido de última hora claro porque los ensayos ya están hechos lo que había que corregir está corregido ya está todo hecho prácticamente y en los últimos días pueden traer el pánico de que se olvide un poco la letra o que algo falle no lo creo no está todo como muy muy está todo muy bien en hilado un momento más ahora un poco porque la verdad va a unos faltitos de ensayos pero siempre si faltan ensayos si, definitivamente nosotros seamos un poco nosotros no somos muy fatigada a la hora de ensayar nosotros no planteamos las cosas de esa forma si si queríamos seguir saliendo tenía que ser así por las cuestiones de familia cuestiones de demás no estaba la gente muy por la lado de ensayar demasiado y bueno y la verdad que estamos nos falta también nos faltar pero bueno yo creo que como vamos vamos bien el tema es si a lo mejor hay alguna duda del tema de puesta en escena que es lo que queremos corregir sobre todo esta noche como decía José mi hijo a mí es verdad que siempre se habla de lo difícil que tiene que ser conciliar esta vida digamos esta pasión por el carnaval con trabajos con todos con la vida personal sí sobre todo con el trabajo tú lo sabes bien sí 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 por eso te digo que es verdad que encontrar horas para ensayar para buscar todo el atrezo tiene que ser muy complicado verdad yo casi siempre llego tarde a los ensayos porque salgo tarde del trabajo y hay días que no puedo ir y después llegas a tu casa a las 12 y pico te pones a escribir porque el grupo está esperando letras para el día siguiente la verdad que es un poquito agobio pero se hace porque te gusta tú te has planteado una vez en un año no salgo yo siempre digo me hace falta un añito de descanso pero que va si estamos hablando del año siguiente del año siguiente y al final te enganchan otra vez y en tu casa si yo ya hice la mago no pudo ser por cuestiones de autoría que el autor final no cuajó se fueron y bueno volví y ya una vez que te metes te metes hasta los ojos y ya está pero sí que la verdad es que muchas veces te lo plantean al menos un añito dedicándolo a la familia y eso porque esto es mucho sacrificio aunque no lo parece hay gente que se cree que se ensaya los 15 días antes esto lleva muchísimo trabajo muchas horas y los que escribimos los que llevamos un poquito más responsabilidad dentro del grupo llevamos muchísimo tiempo esto y como veis el resto de agrupaciones que participan bueno sobre todo en el que hay en vuestras categorías pues la modalidad de comparsa hay bastante competencia la verdad que está la cosa bastante bien y eso es bueno tanto para que andaba como para el aficionado que va a pasar una noche bastante entretenida ¿y en tu caso el Semi? sí, lo mismo una noticia buena la vuelta de los dos de los dos grupos que nos salieron el año pasado como José Le y la de Rafa Pérez y compañía son dos grupos que todo el mundo nadie va a dudar ahora del nivel de ellos son grupos que siempre han estado ahí y que vuelven este año y eso todo lo que venga a enriquecer y a sumar y ojalá siga muchísimos años la verdad es que yo creo que va a ser un concurso bastante bastante bueno en nivel en calidad y luego bueno los que vienen de adecina de las que conozco la de Subtapia es un grupo que está rozando los cuartos de final en el Falla o sea que lo que tenemos es bastante bueno entiendo bueno yo hablo como aficionada es muchísimo mejor tener competencia claro aunque eso no te condiciona a la hora de hacer un repertorio porque siempre que tú hace un repertorio lo hace para superarte a ti mismo y para ofrecerle al público una cosa de calidad pero si es verdad que esto de una manera o de otra te va metiendo presión y más que nada trabaja mejor con presión en mi caso yo trabajo muchísimo mejor con compresión a mí me gusta me ha trabajado con presión sobre todo cuando el grupo te va apretando las tuercas y empiezan los nervios claro yo siempre digo que si tú solo compites con lo que tenemos aquí termina estancándote está claro por mucho que tú quieras superarte a ti mismo pero tú sabes que a lo mejor te convierte en conformista dice Guillo con esto vale para qué más hasta aquí podemos llegar hasta aquí con grupos de fuera por ejemplo tú no sabes lo que te van a traer tú no los conoces incluso cuando ves las preliminares te encuentras un grupo de estos que tienen un nivel bastante bueno dice Guillo hay que escucharse un poquito y hay que apretarse las tuercas y bueno yo creo que eso va en beneficio del espectáculo del aficionado de las fiestas general y es bueno por supuesto que sí y ojalá se nos encontráramos con un grupo con un año de 10, 12, 15 grupos de fuera y otros tantos de aquí sería ideal el nivel del canadá ceutí como lo veis ahora mismo bien quizás hay poca cantidad pero bastante calidad yo los grupos que se están presentando a concurso cada año yo creo que están más trabajados y se está cantando mejor se lo están tomando más en serio y bueno si hablamos ya de carnaval de calle digamos que son carnavaleros de un día solo son carnavaleros de disfrazarse en la cabalgata y de pasar esa noche de fiesta disfrazado son dos mundos paralelos aunque los relacionemos muchas veces son dos mundos muy distintos vamos y el carnaval de calle si hablamos de carnaval de calle por la cabalgata la verdad que está subiendo bastante y tú que estás en falta ¿qué te gustaría que hubiera más? yo he hecho en falta autores que llevan tiempo sin salir me gustaría que volvieran ¿como por ejemplo? Paquito Sánchez por ejemplo me gustaría que volviera al concurso también a Vitelle en Chirigota yo creo que el aficionado echa en falta ese tipo de autores ¿no? y José Miguel tú en tu caso ¿cómo ves el nivel del carnaval de Ceuta y qué es lo que es hecha en falta? el nivel es bueno el nivel estoy de acuerdo con Juanmi yo creo que los grupos que hay cada vez se superan está claro que no que no podemos no podemos quedarnos en los años atrás en los que nos conformamos con cualquier cosa yo creo que hay que nos estamos superando los grupos están sonando cada vez mejor estamos haciendo más hincapié en la afinación en las letras y ¿qué he hecho en falta? yo quizá por venir de donde vengo ¿no? de la cantera yo creo que no estamos trabajando la cantera lo que tenemos ahora son los frutos se están recogiendo frutos de hace años pero cuando nosotros no estemos no vamos a recoger nada ¿no? porque no hay nada ahora no se está sembrando nada y yo creo que habría que hacer hincapié en ese aspecto un poquito mojarnos el culo todos los autores de todos los que estamos y sacar algo y por lo menos intentarlo ¿no? con los chavales no sé si a nivel colado o hacer un una escuela de carnaval como se habló en su momento eso se da vuelta a plantear de hecho yo creo que sería muy positivo yo creo que estamos demasiado centrados en la competencia entre nosotros mismos y en pensar en el concurso en los premios más que en el futuro del carnaval porque va a llegar un momento en que nos van a faltar sobre todo instrumentos ¿no? que es lo más difícil de encontrar ¿y tú cómo ves el tema de la escuela de carnaval yo creo que sería una iniciativa bastante interesante ¿no? ya te digo porque hace muchísima falta gente que cuando cuando falle los que están ahora pues que vengan y sigan manteniendo la fiesta bueno pues si os parece vamos a hablar de otro tema súper importante del carnaval ¿cómo son esas letras? ¿en qué se basa un carnavalero para componer? entiendo que muchísimas críticas sociales lo primero pues se basa en su opinión y sus pensamientos es así yo escribo lo que yo opino que no quiere decir que sea la verdad sino es mi verdad y bueno si el grupo lo acepta pues para adelante la verdad que tengo que agradecer que tengo un grupo que me apoya bastante y lo que estoy llevando se está sacando adelante ¿suelen estar de acuerdo con lo que tú planteas? sí si no están de acuerdo del todo pues bueno hace un esfuerzo y se canta yo otras veces cuando no he sido autor he cantado letras que no compartía esa opinión pero siempre las he defendido pero la responsabilidad es grande es bastante grande sí pero para todo si gana en parte han ganado por ti si pierdes empate claro o no empate no si pierden han perdido por ti eso es claro y hay que asumirlo es algo que hay que asumir yo creo que al revés si gana hemos ganado otro si pierdo ha perdido otro pero si pierdo es culpa tuya claro y tú solo sí, sí, sí sin duda pero vamos que es una cosa que acepto que no hay problema pero yo pienso que eso pasa en cualquier faceta de la vida ¿no? esa responsabilidad que te basa, Josémi? sí, es lo que dice él yo siempre digo que esto es un periodismo cantado es verdad esto es y en la actualidad y tu opinión respecto a lo que ha ido pasando tú tienes un punto de vista y creo que es el momento en el que tú puedes mostrárselo a la gente y bueno tenemos esos 20 minutitos para decir lo que queremos y lo tenemos que aprovechar en el caso de la xilicota quizás bueno hay crítica por supuesto pero se busca también el humor la picarezca y sacarle puntitas a todo el tema lo que sí que hace falta a la hora de componer es esa capacidad de improvisación porque es verdad que la actualidad va cambiando muy rápidamente y que tenemos que ver que podemos cambiar lo hemos visto en el carnaval de Cádiz por ejemplo el celu metió el fallo que había en semifinales que había cometido en los cuartos el canijo habló del terremoto apenas horas después de lo que había pasado es decir tienes que tener la cabeza muy rápida para cambiar si yo creo que tanto el jurado como el público agradece ese tipo de cosas que pase algo y al día siguiente ya hay alguien que te traiga una letra hablando de eso claro que lo que tú pusiste a lo mejor en diciembre y ahora no tiene sentido se queda atrás es como el periodismo digital claro lo que pasa hoy y mañana no es actualidad la inmediate y es verdad lo que te decía no sé ni qué hace la verdad y muchas veces tiene que tener para esas cosas tiene que estar un espabilado pero claro ahora ¿quién arriesga? es muy complicado sacar una letra de hoy para mañana y tenía a la gente solo pendiente de eso y olvidar lo demás porque claro porque al final te sentas en eso y al final vas a meter la gamba te vas a meter la gamba muchas veces yo creo que el riesgo es positivo pero por otro lado es muy complicado ayer por ejemplo el Manolín Garvey sacó un paso doble a María Llerba Buena lo llevaban escrito y iban con la letra en la mano yo eso no lo haría en la vida yo tampoco yo para llevar la letra no lo saco claro pero bueno cada uno sí pero por ejemplo sí que vimos lo bonito que fue creo que fue el año pasado hace dos años cuando Antonio Martí le dedicó a Pago de Lucía horas después eso sí que la verdad es que sí pero bueno pues seguimos hablando de más cosas a mí me interesa muchísimo las horas previas al concurso los minutos previos cómo se prepara uno qué rituales tenéis yo creo que cada uno tiene sus manías ¿tú eres supersticioso por ejemplo? no yo la verdad que eso lo llevo bastante bien pues nosotros este año hemos quedado a las 5 de la tarde en la cafetería en la que vamos a cambiar no que en el cafelito que está justo detrás del auditorio y ahí llegaremos pues cada uno se pedirá su cafelito y empezaremos a echarla y a compartir ese tiempo para matar los nervios ¿no? para que el tiempo pase más rápido y no estar pensando en cosas que no se tienen que pensar tú me decías hoy no estoy nervioso pero a lo mejor ya las 5 de la tarde del sábado ya un poquito nervioso no, sí hay momentos en los que sí evidentemente estás un poquito nervioso y eso a veces hasta te gusta es un nervio que a mí me gusta la verdad que me gusta bastante pero es un nervio mezclado en impaciencia impaciencia por eso porque se abre las cortinas y por presentarlo al público lo que llevas tanto tiempo trabajando ¿no? y alguna conjura ¿y alguna conjura en los minutos previos? yo no y en el grupo me refiero en general cada uno tiene su manía yo me acuerdo Ramón Silva creo que es que quiere entrar en el escenario en el número 11 o en el número 12 espera que pasen y cuando en el número 11 pues entra cada uno tiene un ritual distinto ¿y en tu caso? yo no tengo venido tampoco ¿tú a qué hora quedas? nosotros hemos quedado a las 6 creo que 6 o también no hemos ni hablado pero bueno sí quedaremos en el local donde nos vamos a cambiar y bueno allí es lo mismo que ellos nos tomaremos unas copitas cenaremos juntos y este año por suerte cantamos prontito empezaremos a maquillarnos y demás y bueno tiraremos para el teatro a la hora que que estemos citados pero vamos tampoco no tenemos rituales bueno sí le gusta a Paco Pino le gusta dar una charlita antes de subir como los entrenadores como los entrenadores le gusta bueno más que nada muchas veces para tocarte la fibra te dicen dos palabras tú que estás con esa tensión y sale con un poquito de gana para afuera pero vamos y nervios la verdad es que lo que decía Juanmi el día que ese nervio se pierda será mala señal no es unos nervios pero son es la impaciencia la impaciencia las ganas de soltarlo todo de estar ahí sí yo creo que el día que eso no lo tengamos mal asunto también además José Mir es especial porque también eres caballar de oro sí bueno me dan el pin ese bueno la verdad que agradecido porque partió porque bueno los mismos compañeros de los grupos fueron los que propusieron mi nombre y bueno bienvenido sea ¿no? contento me imagino ¿no? sí bueno tampoco yo esto más que nada si los premios a mí los premios individuales no es una cosa que me vuelva loco yo creo que esto es el grupo el que tiene que que ser premiado el que tiene que pero bueno que tampoco que bienvenido sea te digo agradecido y bueno lo recibiremos con mucho gusto pues José Mir, muchísimas gracias por haberme acompañado muchas suertes el sábado y Juanmi también muchas gracias y muchísima suerte pues nosotros nos marchamos ya recuerden que mañana volvemos con más Estudia Política y con la sección cultural con nuestro compañero César Martín que pasen muy buena tarde y hasta mañana y Gracias por ver el video.